Una vez más loteros y chanceros tienen que acudir a este tipo de manifestaciones para ser escuchados por el gobierno nacional, pues son miles de familias las que viven de esta actividad. Desde el Congreso, ¿qué se está haciendo por los chanceros? Bueno, si la bancada del movimiento político Mira presentó un proyecto de ley que busca que los chanceros y los loteros tengan la posibilidad de acceder a seguridad social, nos parece paradójico que un sector que sostiene la salud en Colombia no tenga seguridad social. La ley 643 de 2001 creó una contribución para el fiscal del 1% para la seguridad social de esta población, sin embargo ese 1% resulta insuficiente. En esto que nosotros llamamos la responsabilidad social pedimos que los concesionarios aporten un 3% de forma tal que les podamos garantizar a todas estas personas que ingresen, que puedan acceder a la salud, porque injusto es ver cómo este sector muchas personas ya han terminado en el famoso paseo de la muerte o muriéndose en las salas de urgencias de los centros hospitalarios porque no tienen seguridad social en salud. El próximo martes se estará debatiendo en la plenaria de la Cámara este proyecto de ley y vamos a llevar a muchos de estos para que nos apoyen en la iniciativa y que el Ministerio de Hacienda deje de decir que no hay recursos. La situación actual es que el doctor Anuaro Yola, gerente de Apuestas en Línea, el señor está bajando las comisiones. Por ejemplo, una persona que anteriormente vendía 30 mil pesos de chance, se ganaba 6 mil pesos y ahorita el señor quiere que con la misma venta se gane 3 mil pesos. Entonces, hay muchas madres cabezas de familia, discapacitados, como los podemos ver a este lado. Entonces, a esas personas se les bajó los ingresos, sencillamente porque el señor quiere que Apuestas en Línea siga ganando más plata. La ley 643 dice que debe estar sistematizado el chance en Bogotá. Nosotros estamos que sí, que sí nos sistematicen, pero es que nos están bajando y nos están cobrando la sistematización. Y en el contrato de licitación dice que ellos son los que tienen que cargar el costo de la sistematización, no nosotros. Él quiere sencillamente dejar únicamente las oficinas, puntos directos y acabar con el vendedor ambulante y los promotores. Y somos en Bogotá 21 mil vendedores y 413 promotores. Porque empezando el año éramos 750 promotores y ya nos han acabado, ya vamos 413. Yo quisiera decir una cosita, es asombroso que en la marcha anterior, que hubo el 12 de junio, también para reclamar los mismos derechos que nunca nos han solucionado nada, es asombroso que ni RCDN ni el canal Caracol se hacen presentes. Pues la triste realidad es que nos quieren sacar. Ya los porcentajes que nos están dando no aguantan, o sea, no son suficientes para el trabajo. Lo que estamos ganando es muy poco y no nos sirve. Esa apuesta en línea realmente nos está bajando el porcentaje, no nos quiere dejar trabajar más. No licitaron sino solamente ellos y ganaron ellos nomás. Ahora nos atropellan exigiendo unos topes de ventas. Nos bajan un día el porcentaje, otro día los otros porcentajes y así. No tenemos derecho a valera, no tenemos derecho a tecnología, ni nada así. No tenemos derecho a publicidad, nada. No tenemos seguridad social, prestaciones, nada, nada. El doctor Baena nos está ayudando en este tema. La ley dedicada en el Congreso de la República por la bancada mirallista parece ser la única esperanza para las familias que viven de la venta de lotería y chance y que hoy aquí, en la Plaza de Bolívar, concluyen esta gran marcha donde le pidieron al Gobierno Nacional que les dé un chance para darle fin a esta dramática situación.